Y bien mi gente, muy buenas tardes, les saluda de nuevo también Tío Chamba, quería también hacer este pequeño video para poder decirles y darles las gracias por acompañarnos, tratamos de hacer esta pequeña fiestecita con José respecto al Día de las Madres, benditos sean ustedes también y Diosito me las bendiga siempre y estamos, aunque sea con algo decidimos colaborar con ustedes con mucho amor de todos. Es parte de mí, de mi esposa, mi familia, quisimos ayudarse en algo para esta pequeña fiestecita, espero les guste, no es mucho, pero quiero que sepan que lo hacemos con mucho amor, disculpenme lo nervioso, pero algunas veces incluso también está diciendo mi esposa que cuando hablamos de las mamás, se me sale el oculero, pero espero les guste y muchísimas bendiciones para ustedes, se me cuidan y espero les guste. El pequeño evento que José va a hacer ahí con ustedes, muchísimas gracias y bendiciones para todos, hasta pronto. Hola, 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 ¿cómo están? Esperando que se encuentren muy bien, pues decirles que gracias a Dios, nosotros somos muy bien, muy felices y pues allí de antemano, gracias a Dios por haber estado acá todas reunidas y pues poder tener esta gran familia acá con nosotros y pues también a cada uno de ustedes que nos están allí acompañando, muchísimas gracias y también allí agradecerle a Tío Chamba por esa bendición que mandó. Para poder hacer un detalle aquí para las madres, así es, como él siempre dice, no es mucho, pero él lo hace de corazón y eso es lo que vale, pues nosotros se lo agradecemos a él y que Dios lo siga bendiciendo a él en su trabajo y lo tengo con buena salud también, donde quiera que se encuentre. Así es, un saludo a Tío Chamba. Bueno, pues principalmente darle gracias a Dios y a Tío Chamba y porque pues gracias a él, pues nosotros hemos tenido un rico almuerzo, hemos tenido este detalle muy bonito y se lo agradezco mucho de corazón. Yo sé que usted lo hizo de todo corazón, por eso para nosotros este pequeño detalle, para nosotros no es pequeño, para nosotros es muy grande. Diosito me lo bendiga siempre. Y decirle a la gente linda que vayan a suscribirse al canal de él, pues porque no solo hará bendiciones en esta familia como lo ha hecho, sino que en muchas más. Es el propósito de él, ayudar a muchas familias. Y la niña Julia, bueno, la niña Julia sí tuvo la oportunidad de conocerla, ellas no hay lo quejan de preguntar quién es ese Tío Chamba, pero ella sí la conoció. Pues darle gracias a Dios por este momento, ¿verdad? Que hemos venido a pasar aquí con estas madres. En familia, ¿verdad? Sí, y decirle a Tío Chamba que muchísimas gracias por este pequeño detalle. Y que el Señor me lo bendiga donde quiera que él esté. Y decirle a la gente que se suscriba. Y también a las personas que se sigan suscribiendo a su canal a Tío Chamba. Por aquí tenemos. Ella, bueno, la niña Irma sí antes, ya la hemos entrevistado, pero usted quizás casi no ha salido en video. Pero no le da pena. Un poco. Pues solamente agradecerle a Tío Chamba, es una persona de muy buenos sentimientos. Creo que tal vez en el video sí lo vio, ¿verdad? No sé si se los enseña Saúl o los ve allá de donde. No, fíjese que hay pocas señales. Pero a veces ahí no hay señal para verlo. Sí, cuesta bastante. Pero sí, dame la gracia, ¿verdad? Por este momento que hemos estado aquí. No lo conozco, pero algún día espero conocer. Porque sí, mi hijo me ha hablado de él. Muy bien de él. Él muy bien. Me ha dicho no, diera mami. Tío Chamba es una persona muy generosa, de buen corazón. Es un modo bien bonito, me dice. Y que fueron, yo creo que él los llegó allá, ¿verdad? ¿Onde fueron? Sí, me contó él. Y me dice, diera mami, algún día lo va a conocer. Primero Dios que sí, algún día sí lo voy a conocer yo en persona. Pero sí, dale las gracias, ¿verdad? A él por este momento que hemos pasado. Que ha habido sonrisas y lágrimas. Pero así somos nosotros. Qué comida. Sí, así somos las madres. Porque nosotros las madres, pues a veces lloramos de alegría, ¿verdad? Porque lloramos de alegría, a veces de tristeza. Pero la verdad, que sonreímos también. En el llanto tenemos la sonrisa, porque es de alegría. Así somos nosotros. Sí. Así que, espero bendiciones para él. Es de siempre lo que le damos las gracias por este momento. Te regalizamos todo el almuerzo y todo lo que él nos ha hecho en este día, ¿verdad? Nos ha ayudado a él. Bendiciones para él. Así es. Y decirle a la gente que se suscriban. Y decirle a la gente que se suscriban al canal de él. Sí. Porque sí son gente que es muy generosa y de buen corazón. Fíjese que él ahí dice en los videos, y consta, todavía no ha logrado la meta. Pero dice que él va a hacer el mayor porcentaje de lo que reciba del pago de YouTube para ayudar a la familia necesitada. Así es. O sea, solo hace un gran motivo. Y lo hace, porque lo hace ahorita que no, no todavía no, yo sé que sí. Es lo mejor que ella. Y está en Ia Irma. ¿Usted no lo conoce? No, no lo conoce, pero le doy las gracias, verdad, porque a la ayuda de él, que hizo que ayudó para invitarle a este gran almuerzazo. Y eso no esperaba yo, porque yo iba a comer aquí, iba aquí, y aquí estoy, gracias a Dios, por pasarme alegre todos los días. ¿Y se contó un chiste usted? ¿Cómo dijo mi Irma? Vuelva a contar. No es como la madre, dijo, y la azúcar estaba bebiendo, verdad. No es como su madre. No es como la muerte de su madre. Estaba bien en Zumba, dormido. Sí, dormido, estaba así, es que la mamá estaba bebiendo. Es como el que se quedó siempre así, bolo, y dice que igual es una tunca, y dice que en allí no, y es un chucho, parece. Dice que va a deslamberle, y que le decía, estate quieta vieja, y dice que le sigue echando. Ahorita no quiero nada. Estate quieta vieja, y dice que le dije. Yo cuando vi que los otros los han dejado. Hace de que suscríbanse al canal de Tío Chamba, pues ven que muchas bendiciones vendrán para muchas más familias, que de hecho ya tenemos una bendición recibida más para otras familias. Sí, este, le dejó una bendición a su hijo también. Ah, sí. Sí, dejó ropa también, muy bonita, pero como ya ves que nosotros cabemos, quiero ver, caben Saúl, Gabino, David, y yo en una sola manda, y aquí lo llamó. Ah, ¿cómo se llamó? Así que a él le quedó la mayoría ropa, ¿verdad? Pero muy ropa, muy bonita. Y usted, mamá. Bueno, pues también allí, ¿verdad? Darle gracias a Dios, principalmente a Dios y a Tío Chamba, que pensando estaba que se ve bien. Yo siento que es bien raro, porque él me dice, mamá Jesús, y yo le dio Tío Chamba. Es que como mamá Jesús, porque así le decíamos en los videos, pues bueno, yo me... Es como a ella por Morenaza de Fuego, la mienta. Ajá. Ajá, y yo soy el que me invento, que papá Miguelé, cuando está cocinando un pie, su arrocié. Mi papá ya cocinó unos arroz, que vieras, que rico. Ay, pues sí, entonces darle las gracias a Tío Chamba y pues decirles que a las personas que ven ese, que vayan a ver ese canal, que lo apoyen, que siempre pues ahí le den like, porque la verdad, eso que decimos de Tío Chamba es verdad. Tío Chamba tiene un corazón enorme. Y no lo ha hecho solo con nuestra familia. Y no lo ha hecho solo con nuestra familia, no, que lo hace con mucha familia. Y yo decirle a Tío Chamba que me dejó este, me quedé impactada de ver la forma de ser, de ser de él tan bonita, que él tiene para todas las edades. Él tiene cariño para todas las edades. Sí. No, es que él... Si anda con niños o juega con los niños. Juega con los niños, sí. Si anda con jóvenes, puro viejo. Igual que los jóvenes. Si está con gente adulta, juega en serio. Y ahí pues darle las gracias a Tío Chamba, porque también él, bendito Dios por él, yo tengo una parte de medicina. ¿Y se ha cocido café? Y pues... ¿Va a verle? ¿Y café va? Sí. Decirle que gracias por todo lo que está haciendo, porque sé que también está haciendo allí una obra también grande. 20 para las 3. Y gracias a Tío Chamba, y vamos a apoyar a Tío Chamba. Ahí está. Gracias allí por eso. Sí, a él. Si les dejo... Si potes. Bien, a su hijo. Sí. Le regaló la bendición a José Gavino, y también a su esposo allá. Ah, sí, así. ¿Cuál es el día de aquí? ¿Ah? Sí, el día de aquí en mayo. En mayo, principio de mayo, sí. No, en abril. Ah. En abril anduvo aquí. Este... Lo que dice mi mamá es muy cierto. Yo pude comprobar porque anduve con él, anduve en cara sucia. Le compró todito a una venta a una señora que se miraba bien, momiendo todito. Le dijo él, ¿cuánto vale eso? ¿El qué? Le dijo, no, yo lo quiero todo. No, le dijo, es que vendo... No, todo lo que... Y le compró todita a la venta, y lo más bonito que la dueña no estaba. Le digo yo a mi mamá, cuando llegó esa dueña, y yo se di mi negocio, a dejar toda la ganancia. Y compró otras cosas, pagaba, y siempre le dejaba para que se ayude con... Es un fresquito, ¿no? O sea... Es un... Decirte que vayan... Para él, porque también de eso, mi hijo me dio una parte de eso, para mi consulta, me dijo, a ver, me lo dio. Yo le agradezco a él. Y lo iba, gracias. Y que espero bendiciones para él, grande, que Dios siempre a él lo cuide allá donde está. Siempre lo proteja de todo peligro allá donde está, para que pueda siempre ayudar a todos. Así me contó Saúl, que de lo que él le dio, dio chamba... Bueno, vamos a decir, le dejó la cantidad de 100 dólares a Saúl. Y Saúl me dijo que ese dinero, la mayoría de partes le iba a ocupar en la mamá. Tenía una consulta. Así que como ven, llega una bendición aquí, se va armando más bendiciones, más bendiciones. Y espero que el doctor, aquel que llegó, haya hecho una buena caridad también. Bendiciones. Saluditos para él y saludos para la linda gente que ya lo está apoyando a él. Y no hay gente que ya lo hubiera sido así. Gracias.